Sin embargo, la candidata del Partido Popular en este momento, regió de alguna manera por Galino de Lorenzo, comienza ya su campaña electoral. Bueno, o sea, hay que hacer una matización, ella no es la candidata. Aquí hay que respetar la institucionalidad interna del Partido Popular. A ella la proponen, presuntamente, algunas juntas locales que se reunieron en una comida y la propusieron como candidata. Pero ella no es la candidata formal de nada en este momento. En este momento el Partido Popular no tiene candidato a la presidencia del Principado de Asturias. El Partido Popular en este momento todavía no tiene candidato ni candidata a la presidencia del Principado de Asturias. Eso es así de claro. Quien diga que Isabel Pérez de Espinoza es candidata está vulnerando los estatutos internos del Partido Popular. La candidatura del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la anunciará en su momento el Comité Electoral del Partido Popular. Circunstancia que aún no se ha dado.